Saludos Bolimanía, bienvenidos a otro capítulo de Hablamos Boli. Hoy tengo el privilegio y el placer, después de diez años de haber tenido este privilegio, de volver a dialogar con Débora Seyhamer, olímpica, ahora en estos momentos, ya después del 2010, ahora sí te puedo decir la olímpica y la libero de las selecciones nacionales de Puerto Rico. Hola Débora, ¿cómo estás? Saludos Wilberto, primero que nada saludo, diez años como tú dices, mucho tiempo, gracias por la oportunidad nuevamente, que diez años después todavía sigues con tu embeleco y aportando al polígol desde tu plataforma, así que agradecida por la oportunidad y felicitaciones por siempre tener esa iniciativa. Gracias, y gracias a ti también por el suporte, porque si ustedes no me dan el apoyo, Bolimanía no fuese Bolimanía, ¿verdad? Así que el éxito de Bolimanía, ¿verdad? Y la información que se lleva de Bolimanía a los seguidores de bolígol es gracias a ustedes, no gracias a mí. Así que gracias por siempre estar ahí, ¿verdad? Presente para mí, como tú dices, con mis embelecos. Sí, no, a ti también las gracias por las plataformas, ¿verdad? Porque nosotros podremos ser, ¿verdad? Los protagonistas del deporte, pero sin estas plataformas no tendríamos la oportunidad. Sí, no, tienes razón también esa parte, tenemos un punto ahí los dos. Pues mira, pues vamos a comenzar, ¿verdad? Con la entrevista. Este, primero, este, que está, vamos, ¿verdad? Hay mucha gente que te conoce, obviamente, pero también hay muchos, ¿verdad? Nenes que están creciendo ahora y están empezando a envolverse a las plataformas. Así que vamos a comenzar, este, un breve, un breve resumen de dónde eres, ¿verdad? Y qué estás haciendo en la actualidad. Y después vamos con preguntas más específicas. Pues nada, yo soy ponceña, nací y criada en Ponce, este, y ahora mismo, pues, me he desarrollado y he estado envuelta en el deporte toda mi vida. Estudié abogacía, soy abogada y, pues, ahora en una mezcla, ¿verdad? Este, entre mi pasión el deporte y, pues, obviamente, el ámbito profesional, este, que está más relacionado al deporte. Así que, bendecida en ese sentido. Sí, este, vamos a hablar un poquito, ¿verdad? Durante la entrevista de tu carrera como abogada, cómo tú vas a impactar el deporte, si algo, este, con esa carrera. Y también la faceta de reportera, también, ¿verdad? Que eso lo vamos a estar hablando. Sí, sí, vamos a estar hablando. Tú hablando de plataformas que yo tengo, pero tú no te miras. Así que, mira, mira, yo tengo la revista todavía, este, obviamente la tengo que tener. Este, y antes de pasar a los temas, ¿verdad? Más específicos, yo te hice unas preguntas en el 2010, que fueron un poquito personal, entonces, pues, las quiero trabajar ahora, antes de irnos más al lleno, al voleibol. Uno de los comentarios que tú me hiciste en el 2010, que tú te considerabas una mujer inteligente, media brava, pero buena gente. ¿Cuál es ese concepto? ¿No ha cambiado? ¿No ha cambiado? ¿Cuál es ese concepto de media brava, pero buena gente? Bueno, o sea, obviamente, este, yo, yo soy en la cancha como soy fuera de la cancha, y el que me ha visto jugar sabe que yo soy una jugadora fogosa, este, tengo, tengo carácter, este, sabe que no soy la típica jugadora, o no la típica, pero la jugadora pasiva, yo me molesto con los errores, este, así que, obviamente, pues, soy, soy fogosa, y, y así como soy dentro de la cancha, soy fuera de la cancha, soy sumamente competitiva, este, mis compañeras de equipo te podrán decir, yo peleo todos los puntos en la práctica, eh, en la práctica, hasta en la práctica, pregúntale a los coaches, Yareli, pregúntale a Yareli, este, nosotros llevamos drillers de práctica, y yo peleo cada puntito, o sea, que, que en realidad es, es la competitividad, ¿verdad?, de, de mi forma de ser, y, y, pues, lo llevo desde, desde la práctica, hasta el juego, hasta fuera de la cancha, es parte de la personalidad. Ok, muy bien. Mira, tengo otro, otro, otro bien curioso que me dio mucha risa en ese momento, este, nos dijiste que en segundo grado le ofreciste cinco dólares al coach para que me pusiera a jugar con los de sexto grado. Vamos, vamos otra vez a recordar esa, esa historia, cuéntamela. Luis Alcheval, era mi coach de la escuela elemental, de hecho, eh, gran parte de, de, de la jugadora que soy, se lo debo a él, él le dedicó los recreos, le dedicó mucho tiempo al desarrollo mío como, como jugadora en, en sus principios, obviamente. Este, y yo desde chiquita, tengo una hermana mayor que hizo que yo me enfuebrara con el deporte, obviamente, como todo hermano menor quiere emular y seguir a, a, al hermano mayor y hacer todo lo que su hermano mayor hace. Mi hermana ya estaba en el deporte del voleibol, ella es tres años y medio, casi cuatro años mayor que yo. Este, y entonces, pues, yo me apasioné con el deporte, entré a, a bien temprana edad, a practicarlo gracias a ella y, eh, en segundo grado ya yo hacía el equipo, ya, o sea, ya yo estaba haciendo el equipo de, de la escuela elemental que está compuesto de niños hasta sexto grado. Ok. Eso ha cambiado, ¿verdad? Ahora hay que si mini, antes era elemental, hasta sexto grado. Y después intermedio y después high school, esas eran las tres, las tres categorías. Fácil, sencillo. Sencillo, ahora que si es mini, hay, 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 lo cual, lo cual es positivo porque te da más oportunidad de juego, ¿verdad? Pero, este, yo en segundo grado quería jugar, las menas eran mucho más grandes, o sea, a esa edad, el desarrollo, ¿verdad? Es bien notable de, de segundo a tercer grado, a cuarto grado, que sea, es bien notable. Y yo, una pile, eh, nada, lo ofrecié en un torneo de recuerdos, en un torneo del sagrado corazón, cinco dólares a mi coach para que me pusiera a jugar. Me puse a jugar, no recuerdo si cogió los chavos, probablemente. Probablemente, eh, a rayas. No, 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 yo no sé si los tenía tampoco. Oh, pero cinco dólares, ¿qué año fue eso? Eso fue, eso tuvo que haber sido para el 92, 93. No, 92 más o menos, porque si, yo tenía que tener como siete, ocho años. Chacho, mira, con cinco dólares yo me comía como cinco empanadillas, como cinco ice y de cola, y yo creo que me sobraba, me sobraban. O sea, ese era el menú oficial de, bueno, o sea, ese era el menú oficial de las tres de de la tarde cuando uno salía. Panavilla de pizza con ice y de cola, eso era, mira, fiel. Yo también, eso, lo variaba con los cheese dogs. Ah, los cheese dogs también. Guau, sí. Estaría interesante saber, ¿verdad? Si cogió los cinco dólares, ¿quién nos podrá confirmar eso? No, eso, eso, yo tengo una buena comunicación y relación con él, así que le voy a preguntar, oye, yo te ofrecí los cinco dólares, pero tú no llegaste a coger. Pregúntale y me dejas saber. Claro. Mira, dos preguntitas más, porque hay muchas en la revista. Dame un día de Débora Seixammer, un día, ahora mismo. Bueno, antes de la cuarentena, porque ahora está encerrada. Un día mío, eh, bendito. Te lo digo en dos segundos. No, pero antes de, obviamente, de la situación, un día normal era levantarme seis y media, seis y cuarenta y cinco de la mañana para prepararme, ponerme bonita para poder ir al programa de televisión que comencé hace, el proyecto hace unos meses, este, que iba al aire a las nueve de la mañana. Pues yo me preparaba, ya a las ocho y cuarto de la mañana más o menos estaba en el estudio para prepararme, este, quiénes iban a ser las personas que iban a estar, este, interviniendo en el programa, ¿verdad? Conocerlos, eh, prepararme las preguntas, todo ese tipo de cosas que tú bien conoces. Este, me daban más o menos cuarenta y cinco minutos de preparación, a las nueve iba en vivo, a las diez terminaba el programa, eh, rápido me iba para mi casa, este, me buscaba las cosas del trabajo, lo que sea, me iba a la oficina, estaba en un día de trabajo más o menos hasta las cuatro o cinco, cuatro y media, cinco de la tarde, regresaba a comerme algo, este, y salir para toda baja, eh, como a las seis, a las seis de la tarde, bueno, regresaba, me comía algo, paseaba mi perro, este, y salía a la práctica en toda baja a las seis de la tarde, que la práctica era a las siete, a las siete y cuarto comenzaba, bueno, a las siete comenzaba el rolo, a las siete y cuarto la práctica como tal, hasta las diez de la noche más o menos, que regresaba a cenar, eh, acostarme a dormir lo más temprano posible, doce de la noche, para entonces repetir al otro día. Tú vives en San Juan, ¿verdad? Estoy viviendo en San Juan, correcto. O sea, que San Juan, toda baja, después regresar, sí. Sí, sí, sí. Y el tráfico. A mí lo que me complicó fue, fue el, digo, me lo complicó y me lo, y me lo, y me lo, ha sido una bendición a la misma vez, pero, eh, el programa de televisión, porque, uno es por televisión, que tienes que estar, eh, bien, bien, bien puesta, bien preparada, eh, eh, bien vestida, tratar de estar lo más presentable posible, eh, y eso luego de juegos, que nosotros, no sé si sabes, tuvimos una especialidad de irnos a cinco sets esta temporada, así que yo llegaba a mi casa doce y media de la noche, una de la mañana, a madrugada o otro día, que esa era la parte, esa era el récord, esa era la parte difícil. Sí, yo, yo, yo recuerdo, le dicen las cinco sets, en vez de las llaneras de todas, a las cinco sets. Exactamente. Mira, la última, para pasar a temas de, específicamente de boliwold, ¿qué se siente ser una figura pública y si te gusta? Eso te lo preguntamos en el 2010. Estas preguntas son preguntas hace 10 años, así que estoy comparando tus respuestas. Pues mira, eh, obviamente, eh, yo, no, la, te confieso que no sé lo que contesté en aquel entonces, pero yo lo, yo lo tomo siempre, eh, de manera positiva y lo tomo como una responsabilidad, este, ser una, más allá de ser una figura pública, es ser una figura pública para lo, para las personas que soy, para mi audiencia, que la mayor parte de ellas son niñas, este, y jóvenes, así que realmente lo cojo como una responsabilidad, eh, de tratar de ser el mejor ejemplo posible para esas niñas. Lo, contestaste muy bien, este, la, la, la entrevista hace 10 años, recuerdo que lo primero que hiciste, se siente igual, jajajaja, eso fue lo primero, y después, y después, y después, este, pues me dijiste que te gusta mucho el hecho de que los niños te admiren y que seas un símbolo a seguir para ellos, así que, En ese sentido, estás ahí, estás ahí, estás muy bien, pero, pero, hace 10 años dijiste, ¿se siente igual? Es lo mismo que ser público o no público. Bueno, no, es una responsabilidad, ahora con las redes sociales, ahora, o sea, es una responsabilidad, hay que, hay que tener cuidado con lo que se publica, eh, con, con tu, como tú, eh, actúes en la calle, o sea, es, realmente una responsabilidad. Sí, no, ahora, ahora, y ahora todo el mundo está grabando, y, ¿verdad? Sí, definitivo, definitivo, o sea, en ese sentido, pues, pues sí, no, no te voy a mentir, no se siente igual, este, pero se siente bien, ciertamente. Se siente bien, se siente bien, muy bien. Sí, mire, esa foto que está ahí es de Débora hace 10 años, cuando hicimos el, la sección fotográfica de Bolimanía, que ahorita les voy a enseñar dónde la pueden conseguir y verla digital también, este, así que ella ayudándonos con la producción cuando lanzamos God Bully. Mira, God Bully eran camisetas que vendían para poder hacer la revista, porque los hospiciadores daban más que para hacer el arte gráfico y la foto, ya, más nada. Sí, eso sí, yo, el reto que fue eso, ¿verdad? Poder mantener ese proyecto. Sí, hicimos seis ediciones, pero fue bien retante, pero nada, vamos a seguir con esto, esto está en la sangre. Vamos para el próximo tema, y vamos a hablar ahora de tu carrera en la NCAA. Te fuiste para Los Ángeles, ¿verdad? Universidad de South California, creo que, ¿verdad? Sí, yo fui. Ajá, este, entonces la pregunta para ti es que, este, ¿cómo decís, verdad? ¿Por qué decides irte a Los Ángeles? ¿Cuándo es que eso ocurre? Y ¿cuál ha sido ese impacto en tu carrera profesional de Bully? Mira, yo entré a la Universidad del Sur de California, Sur de California, en el 2003, con una beca. En el 2000, yo desde pequeña participaba en los torneos como conocen ahora, los Junior Olympics, ¿verdad? Este, no había, no existía el AAU en aquel entonces, este, así que la manera de exponer tu talento era en los Junior Olympics. Yo siempre participé de ellos, este, para el 2001 o 2002, 2002, 2002 viene la universidad, empiezan los recruits, enviar mensajes, e-mails, cartas, para las visitas, este, con la intención de ofrecerme beca. Este, en el 2002, viene Mick Haley a Puerto Rico a ver a Viviana Candela, que estaba en ese entonces viviendo en mi casa, para verla y ver su talento y ofrecerle la beca, que en ese entonces lo hizo cuando vino a Ponce a verla. Párate ahí, ¿por qué vivía contigo, Vivi? Viviana, pues, como saben, Viviana es mexicana, entonces, mi papá, en el 2002, formaba parte de la administración de Ponce, este, del equipo de las Leonas de Ponce, y la trae a ella para que curse su cuarto año en el Colegio Ponceño, y de una vez juegue como refuerzo en las Leonas de Ponce, así ella llega a mi casa. Muy bien. Pues, ella en el cuarto año de superior de ella, grado 11 mío, ella me lleva un año de escolaridad, este, pues, vienen, la reclutan en Ponce, Mick Haley y el staff, ¿verdad?, de la Universidad del Sur de California, y cuando la ven a ella, me ven a mí, y en ese entonces se comenzaron a interesar por mí, ya yo tenía, ¿verdad?, ofrecimientos de otras universidades, y en ese momento en particular, entonces surge el interés de USC. USC. Escojo USC por distintas razones, pero razones bien sencillas. Uno, ya Viviana había committed, ¿verdad?, y había decidido ir para USC, me da una persona con la que yo tengo confianza, con la que yo me siento cómoda, estando allí ya, y obviamente eso facilita las cosas, ¿verdad?, facilita el, tú asimilar y irte de tu casa, y independizarte en otra cultura, hasta cierto punto, ¿verdad? Esa es una de las razones, pero la razón principal, USC es de las universidades más prestigiosas, no solamente a nivel académico, sino a nivel deportivo también, este, en ese entonces, en el 2002, cuando ella se va, ellos ganan su primer, no su primero, pero ganan campeonato nacional, este, así que para mí era un no-brainer, me estaba yendo a la universidad top número uno de la nación, este, donde estaba April Ross, este, Kay Overdine, entre muchísimas jugadoras que jugaron en la liga de Puerto Rico, así que era una decisión bien, bien fácil. Sí, tenía varias becas en la, en la, ¿verdad?, en la mesa, mi papá obviamente no quería que yo dejara pasar la universidad, la, la, bajar de, pasar la oportunidad de irme a estudiar con una beca a Estados Unidos, yo tengo ya, yo soy la cuarta de cuatro hermanos, la cuarta siendo la menor, todos estudiaron afuera, así que en ese sentido también yo sentía la, la presión, sí, claro, o sea, todo está afuera, cuál es mi excusa, o sea, más tengo la beca, o sea, más tengo un full ride gratis, así que era un conjunto de elementos que, que, Wilberto, o sea, no podía dejar pasar, y como eso impactó mi carrera, yo siempre aprovecho la oportunidad, y lo voy a hacer ahora, no va a ser distinta en esta ocasión, de dejarle saber a todas esas jugadoras que tienen la oportunidad de jugar en la NCAA que lo hagan, porque eso no solamente, ¿verdad?, te ayuda a independizar, te, te, te crea disciplina, te crea una cultura, ¿verdad?, de, distinta a la que te puede crear aquí en Puerto Rico, este, pero realmente el nivel de juego es otro, es otro, o sea, tú no puedes comparar, ver aquí, ¿verdad?, y sin menospreciar, pero ver aquí a la UMED jugando contra, contra San Germán, ¿verdad?, la Inter de San Germán, versus tú ver a Stanford, o jugar contra Stanford, o jugar contra Penn State, Nebraska, todas estas universidades, ¿verdad?, que históricamente son, son prestigiosas, por lo menos a nivel de la disciplina del voleibol, no lo puedes comparar, no puedes comparar las facilidades deportivas, no puedes comparar la preparación académica, o sea, no es comparable, así que cada, cada persona que tenga la oportunidad de hacerlo, tiene que, tiene que hacerlo, o sea, no, realmente no hay espacio para otra decisión, que si, que si, la, tengo, las criollas me quieren firmar, eso puede esperar, todo eso puede esperar, este, yo creo que la, la, la decisión correcta siempre es, eh, aceptar las becas, como vengan, ¿verdad?, si es 50%, si es 75%, ¿verdad?, eso obviamente conllevaría un impacto y un gasto económico en los padres, pero si pueden hacerlo, en mi caso yo tuve la bendición de que fuera 100%, si tienen la oportunidad, eh, que lo hagan, honestamente. Muy bien, eh, antes de hacerte la pregunta de en qué posición te, te becaron, en el 2001, usted, señorita, jugó con las boligueres de Guayanilla y fue la novata del año, como esquina, y en el 2010, en la entrevista, formamos un vacilón, ¿verdad?, con esto, de que, de la esquina. Es que tienes que estar allí, en el 2001, en aquel entonces, para creerlo. Sí, y compitiendo con muchas figuras grandes, ahora mismo, de las selecciones nacionales de Puerto Rico, y fuiste novata del año, como esquina, pero, ¿cómo es que tú, o sea, cómo es que, qué posición es la que vas a jugar a la universidad? Pues, a mí me reclutan como esquina, porque cuando llegan a Ponce, yo, yo jugaba esquina, o sea, yo vengo a conocer la posición del Ibero, una vez llego allá, que, o sea, oye, eh, la más bajita de, de la esquina, o puesto, o central de mi universidad, tenía que medir 6-3, fácil, fácil, o sea, eh, me vieron a mí, vieron mi talento, obviamente, que me destacaba más, eh, como defensa, obviamente, y, y rápido me dijeron, mira, aquí tú no vienes a jugar esquina, y ellos mismos hicieron la transición mía, y yo, honestamente, eh, la cogí rápidamente, porque era una realidad a la que yo tenía que afrontar, este, eventualmente, este, la liga también, en Puerto Rico, ha trascendido muchísimo, desde aquel entonces, este, y, y honestamente, hice esa transición con gusto, la, la, ellos, verdad, fueron los que, los que me, me la ofrecieron, la implementaron, y yo, pues, la cogí, honestamente, no, no, se me hizo fácil, me enamoré rápido de la posición, pero fueron ellos en mi primer año de universidad, de hecho, mi primer año de universidad, yo jugué como especialista en defensa, no jugué como libero, eh, yo vine a jugar como libero titular en el segundo año, que, la, en la mayoría de los casos, cuando tú entras a un equipo, ¿verdad?, de, de esa calidad, este, en, en cualquier programa de, de Encido Voley, casi nunca entras como titular, es bien difícil entrar como titular. Ok, hiciste una transición de especialista de defensa a libero, en el 2010. Ya, ya, ya me estás regañando, que tenemos que estar en nuestras casas. Ya me llegó la alerta. Esta es la alerta que dice, para las casas a todo el mundo. Sí, a la alerta, este, evitemos contagios, responsabilidad nuestra, cojan para sus casas. Curfie. Ok, ok, ok. Mira, este, este, eras especialista en defensa, entonces te mueves a libero. En el 2010 hablamos, y tú diste una respuesta muy interesante sobre la, la diferencia entre ser una persona que sabe defender y una persona que sabe pasar. Sí, sí, y eso sigue existiendo. Muy bien. No es lo mismo, ¿verdad?, que en aquel entonces yo era una jugadora defensiva o era buena pasadora también, pero, pero son dos facetas completamente distintas, ¿verdad? La, la defensa es algo que, que, número uno, si tú tienes buena disposición, buena actitud, este, la, la mayoría de las personas de las atletas pueden ser buenas jugadoras defensivas. No así pasadora, la recepción es una faceta que conlleva una concentración brutal, conlleva muchísima práctica, muchísimas repeticiones, muchísimo tiempo, ¿verdad? Y no todo el mundo puede ser un buen pasador, eso, eso no es natural. Eso, eso es una combinación de natural y, y de, y de tiempo invertido, ¿verdad?, en convertirte en una buena pasadora y, y, y honestamente, en el bolígol femenino es más importante la recepción siempre. Porque, o sea, eh, hay mucha defensa, mucha realidad de, de defensa en el bolígol, ¿verdad?, pero si tú tienes una buena, una, una buena recepción, las probabilidades de, de hacer el primer punto, ¿verdad?, lo que se llama el K-1 son mucho mayores y, y honestamente, en el deporte femenino, pues, pues el K-1 es sumamente importante, eh, precisamente por, por eso, ¿verdad?, porque hay mucha defensa, así que, mientras mejor la recepción, mayor probabilidad de ataque, eh, de, de la primera ocasión. No, ya, ya el K-1 se está convirtiendo en algo esencial, este, en ambas ramas, especialmente con, con equipos bajitos. Claro. Este, hay que dominar ese K-1 para tener ventajas sobre el oponente rápido y en todo momento. Y en el femenino va a haber siempre muchos radios de defensa, este, porque lo que caracteriza un buen equipo de, de cualquier equipo es precisamente el K-1, porque, 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 como te dije, la defensa es una, es una, eh, es una faceta que ya la mayoría de los equipos la tienen. O sea, tener grandes receptoras y buenas receptoras, esa, esa es la diferencia y no todos los equipos, no todas las jugadoras son buenas receptoras. Ok. Cuando a ti te dan la beca full, gracias a Dios, ¿verdad?, y vas a la NCAA, ¿tú te considerabas que dominabas más la defensa que el pase, o el pase más que la defensa? Eh, yo siento que siempre he sido una buena jugadora defensiva, este, eh, creo que el pase era algo que yo, eh, tenía algo como, o sea, natural. Así que no se me hizo tan difícil ser una buena pasadora con, con el tiempo, ¿verdad? Como, como te dije, el pase es algo que con repetición tú perfeccionas. Este, así que en ese momento era una buena jugadora defensiva y pasadora. Eh, y, y fue, fue por ello, o sea, en, en Estados Unidos sí que el pase es una cosa, o sea, aquí quizás te dejan, te dejan ser libero sin ser necesariamente una pasadora fina. En Estados Unidos son súper celosos con la recepción. Este, así que no había chance de yo ser libero si no, si no era una pasadora fina. Ok, o sea, que en la NCAA tú pudiste desarrollar esa destreza del pase, porque ya al moverte en el segundo año a esa posición, ya te, era como que un constante training para especializarte. Allí, allí, eh, se enfoca mucho en, en el, en las, en las prácticas de recepción, o sea, todos los, los, por ejemplo, los días que habían juego, pues nosotros practicamos también por la mañana, y lo que se practica prácticamente es servicio de recepción, eso, a eso es lo más duro que le dan. Ok, eh, ¿en qué año es que terminas, Taya? Eh, termino en el 2000, la, la elegibilidad termino en 2006. 2006. 2006 de diciembre, 2007, entonces regreso a jugar, eh, en la liga acá en Puerto Rico. Muy bien, eh, ¿qué fue lo que tú estudiaste? Yo estudié International Relations in Global Business. Muy bien, entonces, eh, tú entiendes que la NCAA te da las herramientas necesarias en términos del nivel de entrenamiento, el tiempo que le tienes que dedicar al entrenamiento, versus la profesión que tú estás estudiando, porque no todo el mundo estudia una profesión como esa, hay mucha gente que se va y, y, ¿verdad?, y estudia algo que es un poquito más suave que, que lo que tú estás estudiando. ¿Cómo, cómo fue ese proceso? Mi intención era estudiar otra cosa que era un poquito más complicada en un principio, este, y ellos mismos te orientan y te dicen, mira, o sea, honestamente, la cantidad de horas que se le dedica al entrenamiento, entre entrenamiento, prácticas, juegos, viajes, es, realmente son muchas horas y, y ellos, ellos tienen lo que se llaman los academic advisors que te guían en el proceso y te ayudan, este, y tienen lo que se llaman las horas de story hall, así que ellos, ellos, básicamente se aseguran de que tú cumplas con ciertas horas al día de, de estudio, de hacer tus tareas, de hacer tu, de estudiar para los midterms, para hacer los papers, o sea, que, que ellos te proveen toda esa herramienta, te proveen tutor en caso de necesitar algo en particular, así que, realmente, por lo menos programas como USC, te brindan todas esas herramientas para que tú logres establecer que en un principio cuando llegan no es fácil ese balance de, de lo que es académico con tus compromisos del deporte, que es, ¿verdad?, la razón que te llevó allí y que te está pagando a la misma vez los estudios, así que, no puedes tocar esas horas del deporte y para no tocarlas, pues, entonces, ellos compensan con, con todas esas herramientas como lo que es story hall, la academic advisor, tutores, etcétera. Ok, muy bien, estoy seguro que esa oportunidad te aportó un montón a ser la Deborah C. James que eres hoy en día, y, y también como jugadora, ¿verdad?, porque eso te dio la, 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 la base para entonces venir acá y empezar a empezar a representar la isla con, con los honores que lo hiciste. Así que, vamos ahora a pasar a, a la, a un poquito de la celebración, ¿verdad?, de estos 10 años, en donde vamos a recordar, eh, lo que es Mayagüez 20-10, ¿verdad?, pero antes de ir a Mayagüez 20-10, tengo otra anécdota de, de esa entrevista en el, hace 10 años atrás, en donde, te voy a hacer la pregunta, ¿todavía tú tienes los dos virados? Eso, eso es for life, eso es for life, yo me fastidié con eso. Mira, eh, durante esa entrevista. Es el que pagajes del oficio, ¿cómo dicen? Mira, pues, para los que no, ¿verdad?, para los que están perdidos, ¿verdad?, ¿me entienden? El, el relajo que tenemos aquí. Este, Débora, antes de los de Mayagüez 20-10, se, se fractura los dedos, este, ¿verdad?, jugando. Débora, un poquito, un cortito a la historia de cómo fue eso. Eh, eso fue, me parece, que en la temporada del 2009, este, o fue en la misma del 2010, fue en la del 2010, ¿no? Eh, sí, sí, fue en el 2010, sí. Eh, un juego en Cabo Rojo, este, yo, yo jugaba para ese entonces de la India de Mayagüez, fui por una bola, eh, fui con la mano izquierda, recuerdo, fui con la mano izquierda, y pongo la mano derecha, la escondo debajo, y me espachurré los dedos. Me espachurré estos dos dedos, que se me rompieron los dos, eh, me tuvieron que, que, que operar, me perdí el resto de la temporada, estuve tres, tres meses fuera, más o menos, y, y, el proceso de rehabilitación, entra entonces, el verano, para mis participaciones con, con, con la selección, así que no me, gracias a Dios, no me perdí los torneos de la selección, que ahí es que vino Mayagüez 20-10. Sí, ahí, ahí es que llega, pero por poco se lo pierde. Por poco se lo pierde. Y todavía en Mayagüez 20-10, recuerdo tener, como todo, después de una lesión, uno tiene sus temores, ¿verdad?, de que todavía no están lo suficientemente fuertes, no he recuperado, ¿qué pasa si me los vuelvo a lastimar? O sea, honestamente, los temores normales de una, de, de, poslesión. Sí, pues mira, este, antes de pasar a hablar un poquito de Mayagüez 20-10, celebrando 10 años atrás, ¿verdad?, que tú y yo tenemos estas conversaciones, este, voy a compartir mi pantalla para que la gente vea dónde pueden, este, bajar o tener información de la revista que, que, que estoy aquí utilizando hoy para hacer esta entrevista de recordatorio de los 10 años con Deborah Seixhammer. Así que, este, básicamente vayan a bolimania.com, slash bolimania1, esta es la revista donde sale Yarlín y Darian Acevedo en portada, con su medalla de plata en playa, pero, en la misma página tenemos la sección en donde está Deborah Seixhammer, donde la entrevista se llama La ley en la cancha, y de eso vamos a hablar un poquito más adelante cuando hablemos de su profesión. Así que, vamos a, van al PDF o van a digital, cuando, este, presionan el botón de digital, pues los va a llevar a esta pantalla en donde van a poder ver la revista en formato digital, que es lo que estamos haciendo, ¿verdad?, las preguntas que tenemos, no vamos a hablar sobre toda la información que está ahí, así que les exhorto a que vayan y la vean, ¿verdad?, y tengan esto en su récord o las personas que les gusta guardar cosas de bolígol históricas. Así que, de verdad, te voy a hacer dos preguntitas relacionadas a Mayagüez 20 días y después nos vamos a esos premios, ¿verdad?, que están lindos. Este, yo entiendo que, y esto es mi opinión, yo entiendo que han habido para ti dos grandes torneos en Puerto Rico, donde se han logrado grandes cosas, una es Mayagüez 20 días, ¿verdad?, que ganan medallas y están en la isla, y después, obviamente, el pase olímpico. Así que, vamos a hablar de Mayagüez 20 días, luego hablamos un poquito del olímpico. Este, ¿qué significó Mayagüez 20 días para ti, este, tú sabes, haber representado la isla en la isla? Honestamente, obviamente, es como tú dices, son torneos, fueron mis primeros centroamericanos, que, obviamente, eso no es el típico torneo de la selección Copa Panamericana, ¿no?, aquí están los mejores atletas de todas las disciplinas de Centroamérica y el Caribe, así que, obviamente, es sumamente emocionante participar de mis primeros torneos centroamericanos y justamente en Mayagüez, este, donde también yo representaba ya a nivel superior, así que era una mezcla, una mezcla de cosas. Yo jugaba en Mayagüez, ya tenía, tenía ese, ese cariño por el pueblo, por la fanaticada, por la gente, este, y mis primeros centroamericanos, y, y obviamente, este, representando a tu país, en tu país, en un pueblo donde tú estás ya, básicamente, adoptada, pues, sumamente emocionante para mí, y, y, y satisfecha con, con, obviamente, mi desempeño también en ese, en ese torneo. ¿Qué fue lo más que te gustó en Mayagüez 2010? Tú sabes, algo que, que tú recuerdas que, wow, esto sí me encantó. Pues, mira, honestamente, nosotros no tuvimos la, la oportunidad en ese entonces de disfrutarnos ni de la apertura, ni de la clausura de, de, de la, de los centroamericanos, lamentablemente, eso suele pasarle a algunos, algunos atletas, dependiendo de, de la disciplina, porque cuando comienzan rápido que, que, que empieza el torneo, pues, no, se pierden de la clausura por alguna práctica, entonces, ya acaban antes de la clausura, así que se van, este, así que no, 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 no nos disfrutamos eso, pero yo disfruté muchísimo, obviamente, conocer, eh, de distintas delegaciones, atletas de Puerto Rico, o sea, en esos torneos, como los centroamericanos, eh, Panamericanos y Olimpiadas, pues, tú conoces, es bien bonito conocer, más allá de, de tu deporte, más allá de tu disciplina, y más allá de, de tu país, eh, todo tipo de atleta, de, eh, de, de otros países, de otras disciplinas, así que, en ese sentido, yo creo que siempre son, esas siempre son las experiencias más bonitas en ese tipo de, de, de torneo. Te voy a tirar al medio, porque antes de esta entrevista, yo me puse a escuchar las entrevistas de hace 10 años, wow, yo estaba, yo estaba sorprendido hoy, y cuando yo me puse a escuchar eso, yo, wow, mira, qué lindo yo hacía las preguntas, wow. Este, se escuchaba la Coca-Cola ahí, eh, tomando nosotros y hablando. Este, tú mencionaste que, que, que te encantó, ¿verdad? Este, vivir con las muchachas en un mismo apartamento, ¿verdad? Porque estuvieron todas juntas, pero no sé, si fue porque te gustó, porque estaban haciendo eso, porque llegaste temprano y cogiste el cuarto con el baño. Yo, de verdad, que, de ver, yo cogí el cuarto con el baño, no sé. Sí, sí, dijiste eso, yo llegué a cursar ahí temprano, porque yo era de Mayagüí Ponce, cerquita, y como no había aquí la San Juan, y esperar la guagua, pues nosotros fuimos temprano y cogimos el cuarto con baño, porque tú te imaginas, 12, es un apartamento que le gusta estar la cicala a todo el mundo, no, no, yo tengo que estar en el cuarto del baño. Así que la estoy tirando al medio, Débora se gozó eso porque estaba en el cuarto del baño, por más nada. Estoy segura que eso tuvo mucho que ver, estoy segura, pero sí, esa parte, y no la menciono, porque después de eso, ¿verdad? Este, han habido otras oportunidades en donde estamos todas en un mismo apartamento y ya, ya, no era la primera vez que lo vivía, pero en aquel entonces que era la primera vez, también recuerdo, ¿verdad? Esa dinámica es distinta, cuando están todas juntas y, pues, obviamente, pasas con ellas todos los días, todo el día, se convierte en tu familia. Sí, no. A las malas. Sí, estoy segura, a las malas, ¿verdad? Pero el cuarto con el baño es el mejor. Sí, definitivamente, yo estoy segura que eso tuvo que ver en aquel entonces. Gracias por recordármelo, cosas que uno olvida después de 10 años. Sí, no, no, no te preocupes, que yo tengo muchas cosas guardaditas que te puedo hacer recordar. Mira, este, vamos aquí ahora a esta foto, que es el póster, que antes que comenzaron a grabar, sé que lo tienes ahí, ahí. Esa que estoy apuntando, ese es el póster que me localaste con las estadísticas. Muy bien, muy bien. Este, mire, mi gente, cuatro premios, MVP y con los dedos rotos. Es que, no te digo, es que esto es solamente de Buenas y James puede hacer eso, o sea, nadie más. Mira, este, en esas estadísticas fueron grandísimas, tuviste un 65% efectividad, 72 recepciones excelentes, 69 defensas positivas, este, estabas promediando cuatro, cuatro defensas por set. Este, de verdad que, wow, hiciste tremenda labor, hiciste lo, entendemos lo mejor que pudiste para representar la isla. Este, ¿qué significó, y todavía, no qué significó, qué significa para ti después de 10 años todavía ver ese cuadro y decir, wow, yo fui la MVP de Mayagüez 2010, con mis dedos rotos, y tuve, y tuve cuatro premios, no solamente que fui la MVP, tuve cuatro premios representando a mi país. Todavía, tú estás haciendo. Confieso que eso todavía, para mí, es, verdad, el logro individual más grande que yo, eh, verdad, vuelvo y repito, individualmente ha sido el logro más grande que yo he tenido, este, eh, ser MVP de unos Juegos Centroamericanos obviamente es sumamente, eh, agradable, este, es sumamente prestigioso, este, sumamente importante en la carrera de uno como, como atleta, y, y honestamente, en aquel entonces, este, era, eh, bien poco probable que esto también le da un, un sabor, eh, aún mejor, ¿verdad? Y, y le da mucha más importancia que una Libero se llevara un, un, un premio de MVP. Obviamente, hoy día quizás la Libero tiene un poquito más de importancia, y la gente quizás puede ver ahora el, el rol importante que tiene la Libero, pero, pero toda, aún todavía está esa, esa lucha de que la gente entienda que la Libero, por más que no anote punto, eh, una figura importante, o sea, número uno, eh, te ayuda a que no anote punto el otro punto, el otro equipo, porque no es solamente anotar los puntos, ¿verdad? También evitar que el otro equipo te anote punto a ti, este, y tú ayudar a tu equipo a anotar el punto, lo primero que tú, que se hace para, para anotar un punto es la percepción, este, así que son fases, fases bien importantes que son pasadas por los apercibidos todavía, y en aquel entonces aún más, así que, para mí eso cobra doble importancia, ese premio de MVP particularmente, porque, porque le da reconocimiento y mérito a la posición de Libero. Mira, este, obviamente para el 2010 yo no entendía eso, yo no, yo no lograba entender cómo era que Débora Sejame, Libero, se lleva el MVP del torneo, ¿verdad? Cuando otras jugadoras estuvieron a, a cargo de, de la ofensiva fuerte, ¿verdad? Pero, yo tuve, durante el proceso ya, cuando uno va creciendo como entrenador, ¿verdad? Uno va conociendo las, las ventajas de la posición Libero, pero, este, yo entrevisté a Miguel Roxy, yo no sé si tú sabes quién es Miguel Roxy. Claro, claro, fue coach mío en la India de Mayagüez, le tengo muchísimo aprecio. Gran colaborador del deporte, así que... Pues muy bien, pues un saludito a Miguel. Este, pues yo entrevisté a Miguel hace, hace varios días atrás, y él, él especificó que no todo el mundo lo ve de este punto de vista, pero lo deberían de comenzar a ver de este punto de vista, en donde el Libero se ha convertido en el jugador más ofensivo del juego. Entonces, yo vengo y le pregunto, ¿y por qué? Entonces, ahí es que él empieza a establecer la comparación de que el Libero hace tantas funciones de control de balón que ayuda a establecer el patrón ofensivo del juego. Por ejemplo, tú, y te menciono a ti, y te, y te recomiendo, ¿verdad? Que vayas a nuestra página en YouTube, este, y busques la entrevista de Miguel Roxy, este, porque habla mucho de ti en ese aspecto. Y, y ahí es que él empieza a comenzar, comienza a explicar de que, mira, Débora Seixhamer se para en el medio de la cancha y le dice a todo el mundo, échese para el lado, que este pase yo lo voy a tener. Entonces, ¿qué Débora Seixhamer está haciendo cuando hace eso? No está diciendo que, que yo quiero tener todas las estadísticas, no. Lo que está diciendo es, déjame pasar y tú relájate para recibir esa pelota y atacarla con fuerza. O sea, no quites energía pasando y moviendo los pies para aquí, ¿ok? Entonces, ahí es que empezamos ese debate y esa conversación que está muy interesante, le aconsejo que vean en esa entrevista, porque entonces él, él me hace ver el Libero desde su punto de vista como el jugador más ofensivo dentro del juego. Así que... Súper interesante, súper interesante. Sí, está bien interesante. Sí, sí, concuerdo con él en todo eso y me alegra que traiga el punto de, de verdad, lo que se llama liberar a tu, a tu esquina o a tu ofensiva, porque mucha gente puede malinterpretar como, y como tú bien dices, ah, no, es que quiere coger la bola para las estadísticas. Mira, en este punto de mi carrera, yo no necesito probar nada, yo no necesito las estadísticas para nada ya. Yo lo que quiero es, esa es mi manera de yo contribuir al equipo, yo, esa es mi manera, esa es la manera en la que el Libero puede ayudar y contribuir a que su equipo sea mejor. Eso es todo, esa es mi función. Mi función es ayudar a la atacante, mi función es ayudar a la acomodadora que tenga la mejor bola posible para ella poderle poner el balón a su atacante, o sea, esa es mi función, no es hacer puntos. La función del Libero no es hacer un punto, verdad, en el marcador como tal. Esa no es la función de la Libero. La función de la Libero, verdad, son, son, ese trabajo sucio que no todo el mundo ve, que no todo el mundo ve, pero que, que bien explicó Miguel. Sí, no, es interesante ver ese punto porque ya cuando la Libero viene, pues ya, porque ella no puede atacar, no significa que no es parte de la ofensiva. Incluso ustedes pueden colocar, ¿verdad? Y tú lo haces muy bien también. Muchas veces nos toca escoger el segundo, el segundo toque de balón cada vez que viene la acomodadora, sugieren que sea la Libero, ¿verdad? Que se supone que sea la que mejor controle el balón, este, como acomodadora, luego de la acomodadora. Claro, y ya entonces, si tú lo empiezas a ver, así que lo puedes empezar a ver de otro punto de vista, ahora que estés enseñando, ¿verdad? A otras jóvenes, porque es un buen concepto para que la gente entienda el poder de un Libero dentro de un equipo. Así que, lamentablemente, todavía, ¿verdad? Todavía estamos trabajando porque con la mentalidad de, no solamente de los coaches, sino más bien de las niñas. ¿Por qué? Porque las niñas quieren rematar. Yo, yo pasé por eso, todas pasamos por eso. Esa es la fase que a todo el mundo le gusta, es hacer puntos, rematar, y cada vez, este, son más las que quieren ser Libero, pero todavía estamos struggling, ¿verdad? Todavía está el reto de que las niñas le valoricen la faceta de la Libero y esa posición. Así que, todavía es un reto que estamos trabajando con eso. Pero sí, nos toca a nosotros ser la portavoce, obviamente. Sí. Sí, no, este, pero, pero nada, ya, aparentemente, las personas que decidieron quién era la MVP de ese torneo, sabían este concepto. Sí, sí, sí. Ok, de seguro. Hubo, hubo, y yo, yo no sé si Cristóbal Marte tuvo que ver en aquel entonces. Obviamente, Cristóbal tiene que ser una persona, ¿verdad? Que reconoce y valoriza la labor teniendo a Brenda Castillo en su equipo, sabiendo que sin Brenda Castillo, o sea, en República Dominicana no es ni la mitad del equipo que es. Sí, no, es así. Este garantizo que saca a Brenda de ese equipo y es otro equipo, otro distinto. Yo no sé si en aquel entonces, Cristóbal Marte, ¿verdad? Tenía algo que ver con el nombramiento, con la premiación. No me extrañaría, sabiendo él, el valor de esa posición. Así que yo estoy bien seguro, ¿verdad? Que ahora los que están viendo esta entrevista y los que vean la entrevista de Miguel Rossi, van a hacer el link de por qué entonces es que se le da el premio de MVP a Débora Seixhamer. Así que, felicidades, Débora, por esos premios, a pesar de que tengas tus dedos rotos. Siempre haciendo la aclaración, ¿verdad? Siempre haciendo la aclaración, importante, importante. No, claro, no, honestamente sí, vine, estaba en proceso de recuperación. Claro, claro. Pues muy bien. Bueno, pues vamos a pasar a otros temas, vamos a dejar a Mayagos 20 días a un lado. Entonces, vámonos aquí ahora a hablar un poquito de tu carrera en superior y esta foto aquí de tu campeonato con las lancheras. Mira, Débora, antes de ir a esto, ¿cuántos equipos de superior tú has estado? ¿Tú recuerdas? Sí, recuerdo. Mira, comencé en el 2001 con las Bully Girls. Pasé a las Leonas de Ponce porque las Bully Girls desaparecieron. Pero espérate, estabas a Guadilla antes de... No, no, yo nunca jugué de Aguadilla. Yo empecé con las Bully Girls de Guayanilla, luego pasé a las Leonas de Ponce en el 2002, luego de las Bully Girls desaparecer. En el 2007, en el sorteo del 2007, me coge Mayagüez en el primer turno, o me coge a Guadilla, pero me cambia a Mayagüez. Exacto, por eso es... Ok, ahí fue que ha estado la confusión. Aguadilla, que fue el primer turno. Te coge a Guadilla y te cambian a Mayagüez. Te cambian a Mayagüez. Así, yo llego a las Indias de Mayagüez en el 2007, paso en cinco temporadas en las Indias de Mayagüez. En el 2012, me compran las lancheras de Cataño. En el 2012, yo hago la transición, me quiero mudar a San Juan porque comienzo mi vida, ¿verdad? Yo me hubiese quedado en Mayagüez, o sea, teníamos una relación espectacular, me encantaba jugarla allí, pero comienza mi carrera profesional y decido irme para San Juan. Me adquiere, vía compra, las lancheras de Cataño en el 2012. Allí paso cinco temporadas, desaparece el equipo de las lancheras de Cataño, así que paso a las Poyolas de Albonito. Dos temporadas sumamente difíciles y retantes, ¿verdad? En cuestión de récord. Y de las Poyolas de Albonito, que pasan a desaparecer también, me compran las Llaneras de Todabaja. Así que estoy actualmente en mi sexto equipo con las Llaneras de Todabaja. Sexto equipos. Y contando, y contando, ¿todavía no te retiras? Para aclarar, ninguno fue vía cambio, o sea, fueron situaciones en donde los equipos o desaparecieron, las franquicias desaparecieron, o sí, básicamente eso. O sea, porque si no yo prácticamente hubiese permanecido en una misma franquicia, lo que pasa es que los equipos seguían desapareciendo. O sea, que tú eres una jugadora leal, leal. No he tenido problemas con ninguna franquicia en particular, gracias a Dios, ninguna administración. Yo no he tenido malas experiencias, ¿verdad? Que han vivido muchas y han sufrido muchas de mis compañeros de equipo. Todas las administraciones a las que yo he pertenecido han sido sumamente responsables y buenas, honestamente. Muy bien. ¿Cuántos campeonatos tienes? ¿Cuántos campeones? Uno. Y ahí está, la fotito. Exactamente, con las lancheras de Cataño en el 2012, un trabuco. Un trabuco, lo tengo que hacer, tengo que tener tres equipos. Sí, tremendo equipazo que ustedes tenían. Y no éramos las favoritas y estuvimos a punto de nada, de eliminarnos en los cuartos de finales. Así que realmente fue un equipo que no era el favorito y que engranó en el momento preciso. Sí, no, estuvo espectacular esa temporada para ustedes. Yo recuerdo los openings de ustedes, de los season, eran con yesquí, bote. Era un espectáculo. Sí, era un espectáculo. Y ahí es que ya tú eras abogada, ¿verdad? Para ese tiempo. En ese entonces ya yo me había graduado, había terminado mi curso académico como abogada y ya era abogada. Y precisamente así es que llego a San Juan, más bien es por una necesidad profesional, ¿verdad? De crecimiento profesional. Y ahí es que le pido a las indias de Mayagüez que consideren un cambio y me lleven a un lugar en el área metropolitana donde yo pueda hacer ambas cosas, ¿verdad? Tanto lo profesional como lo atlético. Ok. Pues entonces, tu único campeonato. Antes de pasar a la próxima imagen para hablar un poquito más de estadística, ¿hay Débora Palargo en el superior todavía? Mira, Wilberto, ya yo estoy en una etapa, ¿verdad? De mi carrera, en donde yo voy año a año evaluándome, auto-evaluándome, ¿verdad? Haciendo ese ejercicio que está importante en toda atleta, de auto-evaluarse, ver su desempeño en las temporadas, ¿verdad? Cómo el cuerpo te responde, ¿verdad? Que es sumamente importante. Yo siempre he querido y quiero retirarme siendo una buena jugadora. Yo no quiero retirarme en el banco, yo no quiero retirarme que la gente me grite de afuera que estoy vieja o que ya no sirvo, porque, ¿verdad? El fanático es cruel. Y eso todo son, ¿verdad? Mediciones o métricas para tú saber en qué momento de tu carrera estás. Y yo, honestamente, voy año a año evaluándome y hasta el momento me siento bien, creo que lo estoy haciendo bien. Como tú dices, las estadísticas, ¿verdad? Las evalúo y están ahí. Así que, por el momento, seguiré mientras el cuerpo me lo permita y mientras tenga la energía y el amor, ¿verdad? Que es lo más importante para hacer ese sacrificio de seguir metiéndole tantas horas al deporte. Tiene que haber amor y pasión por lo que hace. Muy bien. Está bien. Así que, por el momento... Voy a caer, en conclusión. Por el momento, todavía va año a año. Todavía no hay una decisión. Todavía puede ser que la sigamos viendo. Ok. Está bien. Te hago de la pregunta otra ahorita. Ok. Vamos a hablar aquí, repito, de las 6.000 defensas que tuviste con las polluelas de ahí, bonito. Con las polluelas. ¿De acuerdo? Contra ese juego logré las 6.000 defensas. Sí. Y ese juego, precisamente, que logré las 6.000 defensas, fue contra las llaneras de toda baja, mi actual equipo. Está bien. Pero era otra administración, era otro, ¿verdad? Otro proceso. Ese es el único, además de, en superior, además de un campeonato, ese es el único premio así grande que tienes, ¿verdad? 6.000 defensas. Sí, bueno, los récords de 6.000 defensas, o los que se hacen a nivel de, cada año de pases, defensa, triple corona, obviamente el más grande sería alcanzar las 6.000 defensas, siendo la única en esa, ¿verdad? En ese milestone. En ese renglón, y de lograrlo, ¿verdad? De la manera en que lo lograste. Así que, enhorabuena, felicidades por eso, ¿verdad? Es una lástima que ya la... ¿Ah? Voy rumbo a las 7.000. Ah, va rumbo a las 7.000, vamos a ver 7.000, 8.000, tal vez a las... No, 10.000 no va a llegar al aire. No llego ni a las 8.000 tampoco. No, no, porque te van a... 7.000, bueno, vamos a ver. Si el coronavirus permite que volvamos a jugar, pues quizás. No te quiero quitar las ilusiones, pero no sé, está bien difícil. Sí, está complicada la situación. Está un poquito complicada, sí. Ok, pues felicidades por tus 6.000 defensas, ¿verdad? Otro logro para tus libros. Pero en esta no puedes decir que tenía los dedos rotos, porque eso ya hace años, así que ya está. Ya va desde el 2001, ahí acumulando poquito a poquito. Mira, cuando escuché eso de los dedos rotos, yo dije, hoy la voy a comer y le voy a chocar con los dedos rotos por todos lados. Mira cómo está eso. No, mira, sí, está viradito. Me acuerdo, sigue igualito. Sigue igualito, eso nunca mejoró. Ay, de verdad. Ok, vamos para la próxima aquí. Viene, vamos a hablar ahora de selecciones nacionales y... Me encanta por la bola. La bola con esa... Es que es para mí estar en ese escenario, honestamente. Vamos a hablar un poquito de que, Débora, tú eres una olímpica, así que felicidades por eso. Esto tiene que sentirte supermente orgullosa de ese logro que has tenido. Pero antes de irnos a hablar sobre las olimpiadas y selección nacional, te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo comparas el sentimiento que tuviste en el 2010 cuando juegas centroamericanos en Puerto Rico, tus primeros centroamericanos, y ganas medallas, y cuando ahora vienes y clasificas casi seis años después a las olimpiadas, mismo, olimpiadas mucho más? Mucho más. Mucho más. Yo creo que... Lo resumo con lo siguiente. Yo creo que todo atleta, ¿verdad? El verdadero sueño de un atleta es participar de una olimpiada. Y te lo puedo decir, hasta jugadores de NBA sueñan con estar en una olimpiada. Así que, honestamente, mucho más. Eso va por encima de cualquier premio o récord individual que yo tengo. Al principio de la olimpiada, yo creo que es el mayor logro mío como atleta. Y la emoción y haber jugado en ese escenario es otra cosa, distinta a cualquier juego, logro, premio, o cualquier cosa que tenga. Sé que has tenido muchos entrenadores que han pasado el proceso de entrenarte y de educarte en esta posición de libero. Y la pregunta no va nada relacionada a quién es mejor y el otro, porque cada cual tiene su... Sí, cada cual aporta. Exacto. Cada cual ha aportado en mi carrera de alguna manera. Exacto. Lo que te quiero preguntar es... Dos. ¿Cuál? Dos, no, no. O sea, hay dos coaches que han impactado mi carrera, ¿verdad? De una manera distinta. Y ha sido Mick Haley de la Universidad del Sur de California y Carlos Cardona. Esos son los dos coaches. Ok. Esa no era la pregunta, pero gracias. ¿A qué va a contestar el hiboy? Espérate, 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 espérate. Me considero... Espérate. He tenido muchísimos entrenadores excelentes, honestamente. Espérate, me considero una mujer inteligente, media brava, pero buena gente. Acaba de sacarlo de brava ahí, pero quería contestarla. No sé a qué iba la pregunta, pero quería contenerlo. Pero quería contestarla, loco. Quería. Quería contestarla. Y después, y después. Bien buena gente, la nena. Ok. Pues mira, no iba por ahí, es tan específico, pero la pregunta era que cuál había sido el proceso con cada uno de ellos que te gustó más y que te ayudó más a desarrollar. Así que entiendo que fue con Cardona. Sí. Mira, es que, obviamente, te puedo mencionar 10 coaches que he tenido que han sido muy buenos y que han ayudado y aportado mi carrera. Te lo puedo mencionar. Pero en el caso de Carlos Cardona y Mick Haley, en particular, Mick Haley le trajo a mi carrera, ¿verdad? O al deporte unas cosas que yo no tenía. Como es la disciplina, algo tan básico. El puertorriqueño tiende a ser, ¿verdad? Un poquito indisciplinado. Nosotros somos bien alegres, nos gusta vacilarle en las prácticas. Eso no existe. O sea, con Mick Haley eso no existía, no se podía. O sea, eso era un trabajo. Así que me enseñó a darle seriedad o a darle seriedad a las prácticas, a los entrenamientos, a los juegos, al deporte, ¿verdad? Cosa que yo no tenía. Para mí era siempre un vacilón. Y darle disciplina a una cosa tan básica e importante para cualquier cosa de la vida. El ejemplo que yo siempre hablo y lo que trato siempre de decir en cuanto a disciplina a una cosa tan básica como ser puntual. En la universidad, si tú no llegabas cinco minutos antes a la hora establecida, ya estabas tarde. O sea, para tú llegar temprano a una práctica a las diez de la mañana, ya tú tenías que estar a las nueve y cincuenta y cinco preparada. Si a las nueve y cincuenta y cinco tú no estabas preparada, ya tú estabas tarde y había consecuencias. ¿Cuáles eran? Habían castigos, te ponían a entrenar a las cinco de la mañana, podías no practicar, sacarte de la práctica al no practicar, podías hacer una semana entera de tú ser la que monta en las mallas, llevar el agua, llevar el hielo. O sea, había consecuencias, eso no era relajo y uno se tomaba bien serio y entonces llegar temprano. Cosa que en Puerto Rico, lamentablemente, ¿verdad? Todavía no hay esa disciplina o esa seriedad en cuanto a la puntualidad. Mira, estoy en un tapón, llego, voy un poquito tarde o somos, ¿verdad? Ponemos 30 excusas distintas que pueden ser válidas y pueden ser ciertas, pero lamentablemente allí no había excusa válida. Te sentías mal, pues no importa, tenías que llegar. Así que, sí había consecuencias y yo, esa es la parte que más enfatizó en por qué impactó mi carrera, ¿verdad? Más allá de la parte técnica. Ok. Sí, Carlos Cardona, pues, yo trabajé como nunca con Carlos Cardona. O sea, nosotros, el ejemplo que pongo también, al igual que pongo la parte de la hora y la disciplina en la parte de Carlos Cardona, nosotros, este era un día de práctica con Carlos Cardona. 9 de la mañana practicaba hasta las 12 del mediodía, almorzaba allí en la práctica, en la cancha que te llevaban algo, descansaba un poco, a las 3 de la tarde volvía a practicar y entrenaba hasta las 6 de la tarde. Era un día entero. Eso era un fiebrú del deporte o sigue siendo un fiebrú del voleibol y eso hizo que nuestras carreras, no solamente la mía, la de muchas y lo puedes preguntar esa generación que tuvo el privilegio de entrenar con él, llevó esa carrera a un nivel un poquito más alto y es por el entrenamiento. Tú puedes tener todo el talento del mundo pero si no lo desarrollas en las prácticas no vas a conseguir que tu nivel de juego se aumente o suba. Sí, nosotros tuvimos a Carlos Cardona y pueden ir a nuestro canal de YouTube, a nuestra página de Facebook y buscar la entrevista y él especifica la diferencia entre entrenar y coachar a los masculinos y a los femeninos y él enfatiza esa información que tú das, habla mucho de los entrenamientos, de la manera en que él hace el tacto con ustedes. Así que otra buena entrevista que les aconsejamos que vayan y vean en nuestro canal de YouTube. Eso es un genio de deporte y si tú vayas a Carlos Cardona en la línea de juego, tranquilo, eran las prácticas que te cogía y te daba duro y te hacía llorar si te tenía que hacer jugar pero en el juego te dejaba jugar y honestamente ese estilo funcionó con nosotras funcionó porque en el juego tú no quieres sentir quizás la presión en el juego tú quieres que las cosas fluyan sin necesariamente tener una presión adicional a la que ya tú tienes encima como jugador y él te dejaba jugar la presión te la metía en las prácticas y yo entendía que lo que tú hicieras en la práctica se iba a transmitir al juego así que él te daba duro en las prácticas. Sí, acabas de contestar una pregunta que te iba a hacer y la acabas de contestar muy bien ¿viste? tú estás sacando eso de reportera para afuera ¿cuál era la pregunta? Ya mismo me vienes a entrevistar a mí la pregunta la pregunta era basada ¿qué te gustaba más? ¿que el entrenador fuera fogoso en la línea o fogoso en el entrenamiento? Y pues acabas de contestar Sí, digo y no tengo me gustan los coaches explosivos por ejemplo Carlitos Núñez que tiene un carácter bien explosivo pues también saca lo mejor de sus jugadoras ¿verdad? con eso pero si me preguntan a mí ¿cómo? Yo reacciono bien a la presión no todas las jugadoras reaccionan bien a la presión o a un carácter fogoso si me preguntan a mí ¿cómo le sacas más provecho a un equipo como tal? El estilo de Carlos Cardona que en las prácticas te podía insultar te podía dar duro te podía hacer llorar te podía hacer vomitar pero en el bote te daba la libertad de que tú jugaras oye eso no significa que cometías 20 errores y él se reía contigo o sea no estás teniendo un buen día no significa eso vamos a aclararlo ¿verdad? pero sí te daba más libertad de tú jugar y no sentir esa presión que ya el jugador que entra a la cancha la tiene porque tiene la presión de lucir bien porque tiene la presión de ganar porque tiene la presión de que quiere que las cosas salgan bien claro no muy bien ¿ves? contestaste muy bien la pregunta dos veces una sin hacértela y otra haciéndotela pero no pero muy bien diste la opinión personal y obviamente cada persona es diferente y eso es algo que Carlos Cardona especifica en la entrevista él decía yo soy yo yo no puedo imitar a otros y a veces como yo soy pasivo yo veo a otros entrenadores que no lo son y como quiera le funciona y yo pero ¿cómo es que este tipo logra que las mujeres reaccionen gritándole? sí sí casi te tiraron un acento argentino che está bien buena la entrevista así que también es otra que te recomiendo que veas sí creo que sí ok última pregunta sobre selecciones nacionales porque ya yo he entrevistado a mucha gente relacionada a las selecciones nacionales que se mejoraría y eso yo quiero mantener el enfoque en ti como jugadora este tú eres la libera de la selección nacional tú tienes tenemos otros liberos en Puerto Rico que son bien talentosas también que compiten contigo y estamos hablando de presión ¿verdad? ¿cómo Débora Seislamen mantiene esa presión sin que la saque de foco y que se mantenga siendo la top libero de la selección nacional de Puerto Rico? como tú dices número uno destacar que Puerto Rico es una máquina de producir liberos o sea honestamente yo creo que es la posición más fuerte que siempre hemos tenido generación tras generación y selección tras selección así que destacar eso número uno y todas esas liberos anteriores a mí y las que han ido luego de mí pero sí yo a mí la sana competencia para mí es súper importante como un atleta que no compita ¿verdad? obviamente en este caso con otro atleta pues realmente está en la profesión equivocada el atleta tiene que tener la capacidad de competir ¿verdad? de exigirse a sí mismo sin que le afecte su juego y para mí una sana competencia es siempre yo ¿verdad? estar pendiente del caso mío como libero como de otras liberos porque esa es la sana competencia saber cómo estoy yo ver cómo están las otras y si te digo que no lo hago mentiría y si otras liberos o jugadoras te dicen que no lo hacen también mienten porque no es malo estar pendiente de las estadísticas yo de la manera que yo lo veo es positivo en el sentido de que eso te da a ti una métrica de saber cómo tú estás versus en tu posición versus las otras en tu posición y eso es lo que te mantiene ¿verdad? trabajando duro para número uno ser la mejor en tu posición o por lo menos competir con las mejores y yo creo que es importante hacerlo porque sin eso pues ¿cuál es la razón de tu estar en un equipo? tú tienes que competir por la posición yo he estado acostumbrada a estar en las selecciones en donde en un principio vine a reemplazar a Yalín Santiago que ya tenía unos zapatos que llenar y luego vino subiendo Chara Venega y dentro de nuestra sana competencia oye estábamos compitiendo por una posición estábamos compitiendo por ser la titular de la selección porque no tanto ella como yo queríamos ser la titular tú no estás en un equipo para pues está bien si aquella pues estoy en el banco mira la realidad es que nadie quiere estar en el banco son piezas fundamentales y tienen que estar ¿verdad? pero yo me atrevo a apostar que todas quisieran ser las titulares de los equipos y para eso tienes que competir no hay de otra no puede ser con dejadeo o hoy voy a pasear en la práctica tiene que ser dando el 100% en todas las prácticas en todos los entrenamientos dentro y fuera de la cancha porque no basta con lo que se hace dentro ¿verdad? a mí al nivel que ya yo estoy o a la edad que ya yo tengo pues no basta con lo que yo hago en la cancha yo también tengo que mantenerme fuera de la cancha porque no tengo esas ventajas que quizás tiene una niña de 25 años que se dedica exclusivamente al deporte ¿verdad? tengo tengo otras cosas que atender tengo otras prioridades tengo otro metabolismo tengo otros reflejos ya no son los mismos de hace 10 años así que obviamente pues todos esos elementos hacen que yo quizás trabaje el doble y es para competir con las mejores para competir con Charravenegas para competir con Normari que está subiendo ¿verdad? y que ahora forma parte del programa nacional y es para yo estar o golearme entre las mejores Sí tú no vuelves a la selección nacional ¿verdad? Mira Wilberto la contestación a esa pregunta yo yo nunca digo nunca y quisiera pero pero ¿qué tú vas a hacer después de una olimpiada en la selección? Si no ir a otra olimpiada o sea honestamente y y y verdad no no quiero no quiero echar mal de ojo a nuestra selección que que sigue siendo buena y va a seguir siendo buena porque hay mucho talento en Puerto Rico subiendo y mucho talento ahora mismo en su pick que pueden seguir en la selección pero las probabilidades de que Puerto Rico vuelva a cualificar a una olimpiada son bien bien pocas porque ahora el sistema de clasificación cambió ahora van a estar las mejores 12 del mundo y las mejores 12 del mundo pueden estar en Europa o pueden estar en Asia pero ya no hay ese esas esas participaciones de que pues no tiene que haber uno de África y tiene que haber uno de Sudamérica eso ya no va a existir así que para nosotros poder volver a clasificar a una olimpiada no sé cuándo va a volver a pasar honestamente nosotros se unieron tantos elementos para que nosotros cualificáramos y yo no creo que eso vuelva a ocurrir en mucho tiempo y honestamente ¿qué tú haces después de una olimpiada? yo no le veía sentido a seguir en la selección aparte yo me sentía satisfecha y lograda por ponerlo si no vamos a poner vamos a poner que lograste llegar a una olimpiada que es el sueño de toda atleta y es el momento de abrirle el camino de oportunidades a las personas que están en crecimiento exactamente yo creo que yo logré todo lo que tenía establecido a plazo a medida individual como atleta y colectiva y entendía que que ahí ahí llegaba y no había nada más que buscar ni individualmente ni colectivamente y que habían otras niñas que en la medida en que yo siguiera allí ya llevaba 10 años 15 años 20 años pues tampoco le daba oportunidad no a Chara porque ya Chara era parte del programa pero a una Normari o a una Adriana Katherine otras jugadoras que han podido participar en los años recientes no iban a tener oportunidad mientras tú sigas 20 años en una selección aparte que que ya lo lograste ya es momento de que otras generaciones traten de lograrlo también ok antes de pasar al próximo tema no jugando pero si te necesitan para algo relacionado al desarrollo de las selecciones nacionales te pueden contactar si mira si hay algo que yo he querido hacer con mi vida profesional fuera del deporte es mantenerme en el deporte aportando al deporte desde otra faceta lo he querido hacer a nivel profesional lo he querido hacer con el programa deportivo y es aportar al deporte desde otra perspectiva no necesariamente siendo la figura principal que son los atletas sino desde otra perspectiva así que en la medida en que yo siempre pueda aportar al deporte que tanto me ha dado y que tanto amo lo voy a seguir haciendo desde cualquier faceta muy bien se te agradece por esas palabras yo también lo amo un montón y mira todas las lo que era que hago y estás aportando estás aportando o sea en ese foro que tiene aportas y muchas cosas más que vienen por ahí ok pues vamos a a cambiar la la faceta la faceta de Débora como crédito a Kelvin Sánchez por las fotos sí crédito crédito a Kelvin Sánchez por todas las fotos de Bolimanía también todo el mundo debe de saber que el fotógrafo de todas las revistas fue Kelvin Sánchez y todavía él y yo tenemos contacto y estamos trabajando nuevos planes que vienen por ahí así que Kelvin es ese es mi hermano para que sepa que le dimos crédito sí no no él tiene que yo espero que esté viendo estas entrevistas yo los regaño si no las ve él es un fiebrú así que estoy segura que lo está siguiendo sí saludos a Kelvin tremendo fotógrafo y fiebrú del bodyguard porque ese sí que se va a todas las canchas y tira fotos a todo el mundo de verdad que sí así que cuando vean a Kelvin Sánchez por ahí con fotografías apóyenlo cómprele en foto y denle en apoyo ok a Kelvin Sánchez tremendo ser humano ok hace 10 años te titulamos la ley en la cancha verdad estabas estudiando ahora ya eres abogada ahora eres la ley de que abogada en que bueno como tú sabes los abogados realmente no no se especializan en algo sino algo digo se pueden especializar en algo pero cuando tú cuando tú estudias derecho estudias toda la cama del derecho así que realmente este podrías ejercerlo en cualquier en cualquier rama yo honestamente no no ejerzo la profesión como tal en el sitio meto un tribunal yo me he mantenido he usado verdad todo lo que te da esa este esa profesión para para hacer otras cosas y mantenerme en el deporte o sea todo lo que yo hago es relacionado al deporte y y honestamente no imagino hacer otra cosa que no sea relacionado al deporte ya a este punto o sea que yo siempre pueda mantener buscando la manera de de desarrollarme pero en el deporte ok pues fuera fuera del programa que vamos a hablar un poquito más adelante ¿qué Deborah Seix-Hamel está haciendo por el deporte que utiliza como base su educación en leyes? ¿qué estás haciendo? yo este hice verdad una una propuesta federal este con fondos federales este para mantener la actividad el deporte en los residenciales públicos este ahí es que viene la colaboración de Chile y Ferrer que la tengo conmigo colaborar conmigo en mi proyecto este nosotros básicamente le brindamos servicios este a los residenciales públicos este a través del deporte en todo lo que tenga que ver con el deporte eh y y también pues monitoreo los programas que ya ellos tienen establecidos ellos los agentes administradores de los residenciales públicos reciben unos fondos eh específicos para la implementación de de programas deportivos y de y de del deporte y de actividades físicas así que eh básicamente esa esa es la línea de trabajo ok ¿qué más estás haciendo? no me hagas preguntarte eso consume gran parte del tiempo son 300 más de 330 residenciales públicos así que implementar eso solamente dos personas que somos este este Chile y yo en 330 pues no obviamente es time consuming o sea es mucho tiempo este y tú tienes una agenda donde tú vas por día por semana si nosotros ella yo la tuve o sea confieso que yo la yo la la Shirley es una profesional tú la entrevistaste este y y es una muchacha bien fajona bien fajona este así que yo le pedí que colaborara conmigo pero aparte de este de este proyecto mío trabaja la contraté eh bajo mi verdad mi corporación y este tenemos una agenda de trabajo diaria en donde estamos constantemente visitando distintos residenciales a través de toda la isla y damos clínicas deportivas este yo he hecho deporte de distintas disciplinas eh para los 330 residenciales eh de baloncesto de fútbol de este de pelota así que tenemos no solamente el deporte de bolivor o sea claro el deporte de bolivor pues vamos allá damos las clínicas personales nosotras mismas este en este caso Shelly ha dado eh te puedo luego dar un informe de todas las clínicas que ya Shelly ha dado en distintos residenciales así que honestamente este algo que que llevamos haciendo por varios meses ya y que tenemos una agenda específica de visitar eh residenciales semanalmente ¿verdad? no te digo diariamente porque tenemos también la temporada tenemos otras cosas pero claro pero sí sí hemos visitado y hemos impactado muchísimos residenciales con distintos programas ok o sea que vas a estar básicamente viajando toda la isla para impactar diferentes residenciales te estás enfocando en los residenciales ahora mismo sí porque la propuesta es con los residenciales este ellos son los que reciben los fondos federales para hacer ese tipo de de verdad de implementación de programas y ¿tienes algún plan para luego que termine esa ruta de 100 por 35 ¿verdad? este expandirlo a a otro tipo de audiencia ya sea escuelas o sea obviamente ese es como parte de nuestra de nuestro trabajo ¿verdad? y por eso y por eso recibimos un salario una compensación económica pero pero Sherly y yo siempre que a nosotros nos piden escuelas este comunidades cualquier tipo de de equipo equipo lo han hecho este queremos una clínica siempre lo hacemos voluntariamente lo hacemos por amor al deporte así que si ha pasado que hemos ido a impactar escuelas hemos ido a impactar este comunidades hemos ido a impactar equipos particulares este así que si la clave creo que si lo hacemos ok y esto es algo totalmente aparte a cualquier actividad que hace el DRD ah si 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 el programa es a través de la administración de vivienda pública aparte antes hacían como un tipo de colaboración entre vivienda pública y el DRD con unos programas que se llamaban algunos se llamaban cancha abierta otros se llamaban este vivienda en acción este esos esos programas este que existían antes en esta ocasión vivienda pública no ha no ha llegado a esa colaboración con el DRD así que el trabajo ha básicamente recaído en mí y en los agentes administradores así que por eso es es que requiere mucha hora este porque antes lo que hacía el trabajo todo una estructura del DRD pues lo estamos haciendo menos personas con menos recursos obviamente porque esa esa propuesta era de un montón de millones ahora obviamente con mucho menos si pero lo mismo así que realmente ha sido pues muy bien o sea que básicamente Débora se está dedicando a aportar verdad al desarrollo de los jóvenes llevando su mensaje a través del bolivor verdad me imagino que además de la destreza trabajas aspecto psicológico y crecimiento personal ellos los agentes administradores obviamente si se encargan de esa parte también pero pues obviamente conocemos la cultura verdad de nuestros residenciales públicos y para mí es sumamente satisfactorio verdad llegar a esa población y poder impactarla de manera positiva para que ellos tengan más herramientas positivas y que utilicen para desarrollarse no solamente en el deporte sino que también eso los mantiene mira los mantiene enfocados en la escuela eso es algo un discernimiento a nivel global ya sabes en muchas cosas así que los impacta de manera positiva no solamente en el deporte en muchas cosas en su comportamiento en su disciplina en la escuela en su entorno familiar que muchos de ellos pues tienen un entorno familiar complicado o difícil así que de verdad que es un programa bien bonito tú eres la líder y tú eres la que reporta a vivienda pública sobre los resultados yo soy un recurso de vivienda pública pero me encargo de todo ese componente deportivo ok muy bien ok pues estás trabajando con vivienda pública con tu proyecto de llevar el mensaje a través del bolivor usando el bolivor ¿verdad? a los jóvenes de residenciales ¿qué me puedes decir la parte administrativa? tengo entendido que estás como que eres apoderado de un equipo aparte de una administración en Ponce ¿no? tengo eso tengo es la gente diciéndome eso ¿qué hay? hay muchos rumores de que quieres estar en la parte administrativa apoderando algún equipo de copubo puertorriqueña o algo así mira obviamente sí me han hecho acercamientos este para dirigirme hacia eso pero honestamente yo a mí no me gusta mezclar ¿verdad? mientras yo sea letra a mí no me gusta mezclar y yo he ayudado de buena fe a otros apoderados y eso siempre crea un poco de roza y resistencia con jugadora y a mí desde ese entonces que lo ha creado decidí no hacerlo más así que me empaco ahora mismo como atleta este y trato de aportar ¿verdad? al equipo de la manera que pueda y los apoderados o sea siempre buscan unos consejos ¿verdad? claro y yo trato de ayudar y aportar siempre ¿verdad? porque yo creo que 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 un acto de buena fe este y todo es mirando un bien común pero pero honestamente no he querido mezclar nada administrativo mientras yo sea letra cuando yo sé no sé si mis funciones de atleta pues quizás entonces la verdad ahí va esos rumores ahí va ahí va ahí va a contestar preguntas sin yo hacerlas ay Dios mío mira son falsos ahora mismo ni apoderadas ni administrativos nada ok pues entonces quiere decir que cuando dejes de jugar puedes comenzar a considerar este tipo de administración claro a mí yo yo sí tengo una función ahora mismo en la federación ¿verdad? yo soy la representante de los jugadores de cancha este en la federación que ellos crearon como como cinco categorías donde tienen cinco representantes a nivel de playa a nivel de cancha este y otros más ahora no recuerdo cuáles son las cinco categorías pero cuatro o cinco este yo soy la representante de todos los jugadores masculino y femenino en la de cancha así que eso es como un poco ¿verdad? una transición que quiero hacer también eventualmente a la parte administrativa de cómo yo puedo aportar este teniendo los conocimientos como atleta ¿verdad? ya sé cuáles son las necesidades de los atletas cuáles son los retos cuáles son las quejas y pues ¿verdad? ayudar a la federación a hacer ese enlace entre la federación y los jugadores vea cara que tú mencionas eso te tiraste al medio aquí no sabía esta ¿ah sí? sí te voy a hacer una pregunta entonces porque esto es algo que yo entiendo que debería de estar ocurriendo ¿verdad? y si yo tuviese la oportunidad ya estuviese tratando este ya que tú eres la representante en la federación de los jugadores ¿por qué tú no comienzas un movimiento para crear una asociación de jugadores? mira eso eso se está creando nosotros tenemos un grupo ya de líderes de lo que llamamos líderes por equipo y estamos creando ese movimiento pero obviamente queremos ser cautelosas porque porque típicamente los apoderados son bastante resistentes a esto de de las asociaciones así que queremos hacerlo de una manera en que no cree controversia queremos que los apoderados puedan verlo de una manera positiva y que vean que no es algo para ser conflictivo para nada sino para para protegernos nosotras nuestros derechos así que lo queremos hacer distinto no queremos hacerlo a la cañona simplemente en una conversación sana entre la federación lo apoderado y nosotros ok que si el movimiento existe ahora mismo ok pues muy bien pues Débora cuando termine de jugar ella si va a tratar de de moverse a una fase administrativa así que próximamente podremos ver a Débora en fase administrativa porque como ella dijo está evaluando día año a año su su condición física para jugar así es este y y te confieso que siempre me me ha apasionado la parte administrativa así que seguiré por ahí este aportando aportando como te dije desde donde desde donde tenga que hacerlo está bien pues sabremos más de ti en esa fase administrativa y estoy segura después volveremos a hablar ok vamos ahora a esta a esta parte en donde ya tú estás en esta entrevista sacando esa sangre de reportera porque ya tú estás a punto de entrevistarme a mí switchar aquí la cosa este háblame de Nación Deportiva que exactamente qué estás haciendo eso es un proyecto este que el licenciado José Mateo que es el que me acompaña en la foto me invita a que sea parte de él este el licenciado José Mateo es un ex pelotero que participó de una olimpiada en el 92 en el 96 si no me equivoco un fiebre del deporte verdad y y me invitó a que yo formara parte de de su elenco o sea que somos nosotros dos que tenemos el programa Nación Deportiva todos los días por Nación Z este que ahora mismo obviamente por razones obvias estamos en pausa aunque me enteré hoy que vamos a volver la semana que viene este con periodos de media hora un poquito más corto pero nada este un reto para mí porque nunca verdad yo ni estudié periodismo ni estudié comunicaciones ni nada de eso este así que honestamente cuando lo comencé recuerdo esa primera semana estuvo bien nerviosa ahí hablamos del deporte enfatizamos el deporte local Hulberto o sea nosotros no somos de estos programas que están hablando de los resultados del NBA o de lo que está pasando en el NBA o en el fútbol americano o sea nosotros nos enfocamos en el deporte local este y en los logros de los atletas locales este así que ese es el enfoque que hemos tenido hasta el momento hemos tenido la oportunidad de entrevistar a muchísimos atletas de alto rendimiento en distintas disciplinas este así que el reto el reto está en que yo al ser una fiebre del deporte no necesariamente me hace conocedora del atletismo ni del boxeo pero me ha ayudado verdad en volverme a todas esas disciplinas para poder desenvolverme del programa pero pero un reto prepararse este conocer por lo menos las cosas básicas de absolutamente todo este como tú sabes o sea tú una persona responsable como lo eres tú un reporter responsable se prepara para sus entrevistas este y quiere quiere lucir conocedor de lo que está hablando verdad y esa es la parte más redante de todo esto porque yo simplemente soy y él somos somos unos atletas que nos encanta y nos apasiona el deporte en general así que de eso consistimos no somos periodistas somos dos personas que nos encanta y nos nos apasiona el deporte que nos unió este a comenzar ese programa de radio televisión y a través de una aplicación así que realmente estamos mira lo que yo te puedo decir que la educación importa es bien importante pero cuando tú tienes pasión por algo todo se puede y todo sale bien verdad y porque cuando tú tienes pasión tú das el máximo de ti para que las cosas traten salgan lo mejor que puedas de ti y yo entiendo que te va a ir muy bien porque se nota la pasión que tú tienes y entonces resulta que estás hablando de reportera sobre jugadores locales estás trabajando con la federación dándole su poda a los jugadores trabajando con una asociación o sea te estás convirtiendo en la portavoz del jugador del deportista en Puerto Rico y entiendo que es un buen camino a seguir ese foro lo quise aceptar obviamente inmediatamente verdad a pesar de que yo sabía que iba a ser un reto dedicarle todas las mañanas básicamente al programa conlleva conlleva muchos retos pero no quería dejar pasar la oportunidad porque es un buen foro para mantener el deporte local que vivo buscarle ayuda a esos atletas los otros días los otros días hace como un mes fue Andrés Arroyo que es un olímpico que ha participado de la Olimpidad de Río y que ya es clasificado para Tokio del evento 800 metros y mira utilizó la plataforma y el foro para hablar de las necesidades económicas y los retos económicos que enfrentan ellos los darlerismos verdad y usó el foro y le abre puertas a los deportistas y a los atletas y que honestamente me parece un proyecto bien bonito para eso también para ayudar a que esos atletas tengan los foros para ellos poder continuar sus carreras no está excelente y te deseo mucho éxito en esta nueva faceta ahora abogada bueno no estás ejerciendo con abogada pero utilizando tus estudios para vivienda pública con la federación trabajando en una asociación de jugadores ahora en la televisión y la radio multifacética y cuando deje de jugar jugando y cuando deje de jugar más responsabilidad administrativa así que te deseo mucho éxito en todo lo que te propongas todo lo que es relacionado a esto yo sé que te va bien porque se te nota la pasión que tienes por lo que estás haciendo así que mucho éxito antes de terminar la entrevista quiero enseñarte el video cuando me haces el obsequio de tu camisa de Mayagüez 2010 como si fuera hoy recuerdo el estudio en donde lo hicimos te voy a enseñar dos videos te voy a enseñar primero el video donde estoy haciendo la promoción este dame un segundo porque no contaba con hacer bueno si te voy a enseñar los dos videos voy a compartir mi pantalla voy a quitar esto para que se vea el audífono para que se escuche el reggaetón y todo en esa época que teníamos eso era un vacilón este vamos a ok esto es un proceso ¿verdad? que tengo que seguir este vamos aquí ¿me escuchas? ¿verdad? si te escucho ok muy bien estás viendo el artículo estás viendo el artículo entonces tenemos que ir a a YouTube entonces vamos a mi canal este no lo tenía este no lo tenía este vamos a mi canal aquí está el canal de Bolimanía entonces aquí está el video este déjame share el computer son aquí están todas las entrevistas para que veas ¿verdad? lo hablamos Bolí esto es de coaching Bolí esto es coaching pero online donde tú puedes educar a los jóvenes a través de online ¿verdad? a través de la cámara pero cuando vamos acá a recordando el pasado aquí aquí es que tenemos ese video que está mirad aquí bueno mi gente lo que están viendo aquí es nada más ni nada menos que el trofeo de Débora Seixhammer que ganó como la mejor libera en Mayagüe 2010 la tenemos aquí con nosotros en la tarde de hoy haciendo el shooting para la revista Bolimanía la primera edición así que hoy la van a poder estar viendo y van a poder conocerla mucho mejor a la de Buenas Seixhammer estamos bien contentos de tenerla aquí con nosotros porque esperemos como gestor este estuvo 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 bien bien espectacular este perdona que no habiera condicionado tú eras con abanico te acuerdas y había que pegar el abanico ahí voy a cambiar ahora mi audio dame un segundo ¿me escuchas ahora? ahora sí ok entonces ahora voy a apagar mi cámara para que veas el videíto donde me das la camisa este está espectacular ah ¿por qué no lo coge? dame un segundo algo está pasando aquí oh tenemos un blooper wow interesante ¿qué pasó? tengo un blooper este parece que volví el video este sí está interesante eh lo puedes recuperar ¿verdad? sí lo puedo recuperar lo que estoy tratando es de este conseguirlo pero no creo que lo borré sin querer durante el proceso y no lo voy a poder conseguir porque no puedo minimizar la pantalla porque estamos grabando mira pues eso te obliga a que me tienes que volver a entrevistar pronto pero sí te voy a enseñar déjame prender mi cámara otra vez para que para que nos podamos volver a ver este pero sí te voy a enseñar la evidencia de que la 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 camisa la tengo aquí está claro tengo la camisa está en el marco este así que que gracias por eso disculpa que no me salió el video ¿verdad? este aparentemente durante el proceso de conectarme borré un file que no tenía que borrar este pero nada son cosas ¿verdad? que pasan después que me lo hagas llegar o que me vuelva a entrevistar y me lo enseñe no hay problema te voy a enviar el video donde me estás firmando la camisa me recuerdo ¿verdad? como si fuese hoy que me la diste y entonces mira ahí está esta es la camisa de Mayagüez 2010 que Débora utilizó y eso está enmarcado y todo guardadita gracias ok Débora esta es mi foto favorita de todo ese shooting contigo jajajajaja tuve bien espectacular todavía recuerdo que no podía creer que el trofé era una bola en realidad y empezamos a hacer el exacto a pompear y todo a pompear y todo a bolear y todo porque va Dios pero si esto es una bola de voleibol normal pero color de oro color oro ¿verdad? está por ahí si la ves ah si ahí está en la parte de atrás muy bien este de verdad nuevamente gracias por la oportunidad de que estuviese en esta conversación contigo después de 10 años como te dije anteriormente te deseo mucho éxito en todos tus planes en tu carrera profesional y está de más decirte que cuentas conmigo para lo que necesites gracias gracias Wilberto nuevamente por la oportunidad y felicitaciones nuevamente por la plataforma gracias cuídate mucho ok un besote un abrazo bye bye Gracias.